Es decir, aquí están premiando toda una vida de trabajo de Vicente en el área de educación química, que tenemos el orgullo en la facultad de que la haya iniciado aquí. Y para la facultad es verdaderamente un orgullo que Vicente haya formado parte de su personal académico y que durante los años en que eso ocurrió, él impulsara, arrancara, empujara, discutiera acerca de la importancia de la investigación química o de la investigación en educación. Y es realmente un orgullo que haya sido así. Vicente se fue, pero es evidente que su talento va más allá de Ciudad Universitaria y que su talento y su dedicación a este trabajo lo han llevado a estar entre los mejores del mundo en esta área. Entonces, no quiero entretenerlos más, quiero que el homenaje empiece y quiero terminar simplemente diciéndole a Vicente que me da mucho gusto que hayas ganado este premio y que me da mucho gusto verte, que te ves bien. Bueno, te ves igual que siempre, o más o menos, igual que siempre. Y que te mando un abrazo que seguramente Carlos también te lo manda. Y que te deseamos que sigas para adelante, que sigas produciendo eso y que no nos olvides. Yo sé que Vicente no ha olvidado nunca la facultad, siempre ha estado en contacto con ella y siempre ha estado dispuesto a colaborar con la facultad en cualquier cosa que se le ha pedido. Muchas felicidades, Vicente. Y adelante con el homenaje. Yo me pongo en silencio. Muchas gracias, Miguel. De nada. Muchas gracias, Miguel. A continuación, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Aureli Tamaño-Ros. Aureli es doctor en química por la Universidad de Barcelona. Su tesis trató de las concepciones de los estudiantes sobre la estructura de la materia y sus formas de representación. Ha sido catedrático de física y química de secundaria y coordinador y profesor del curso de formación inicial del profesorado de física de la Universidad de Barcelona. Ha coordinado programas de formación del profesorado de ciencias del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Y ha participado como ponente en múltiples congresos y cursos de formación en España y en varios países de Latinoamérica. Ha participado en el desarrollo de varios proyectos de ciencias, Química Faraday, Química Salters, y es coautor de varios libros de texto de física y química para la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Y de varias monografías sobre didáctica de las ciencias y de la química. Ha publicado más de un centenar de artículos sobre el currículum de ciencias, la terminología y el lenguaje de la química, los trabajos prácticos y negativos y los procesos de modelización en química. Es codirector de las revistas Alambique y Educación Química, EDUC, y forma parte de la Junta de la Sociedad Catalana de Química y de la Junta de la Asociación Iberoamericana, CTS. Hace tres años se graduó en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra. El último libro que ha publicado y del que es coordinador y coautor es Enseñar Química, de las sustancias a las reacciones químicas. El doctor Camaña presentará la charla, Vicente, un profesor preocupado por encontrar las claves del razonamiento químico de los estudiantes y repensar la estructura del currículo y los objetivos de la educación química. Adelante, Aurelio. Buenos días a todos ustedes. Un saludo al profesor Miguel Costas, al profesor Aurora Ramos y a todo el grupo del seminario docente organizador de este acto. Y a las profesoras Grinda Irazoque, a Inoa Malzábal y a Ana Sebían, que me acompañan en este acto de homenaje a Vicente. Un saludo también a Vicente y una felicitación por el premio concedido por la American Chemical Society. Primero de todo, quisiera expresar mi agradecimiento al grupo organizador de este acto por la invitación para participar en él. Y comenzar, como decía, felicitando a Vicente Aranquer por la concesión de este premio, por sus logros en la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la química. Voy a compartir con ustedes la presentación. Pido disculpas por este título, Vicente, tan largo que he escogido. Voy a empezar simplemente brevemente citando algunos aspectos de mi amistad con Vicente en momentos determinados. Conocí a Vicente en las jornadas internacionales de enseñanza de la química que se celebraron en Mérida, en México, en el 2003. Luego, en el 2009, en Barcelona, formando parte del Comité Científico del Congreso de Enseñanza de las Ciencias, propuse a Vicente como conferenciante y, bueno, estuvo invitado y estuve haciendo de moderador de la conferencia que dio. Esta es la fotografía en que aparecemos arriba a la izquierda y a la derecha en el momento de la comida junto con otros resistentes. Veo ahí a Adela Castillejos, Mesa Izquierdo, etcétera. Luego, en el 2014, volvemos a coincidir en un congreso de crisis en Finlandia. Estamos ahí en la cena de oficial, por la noche, con otros colegas españoles. Y, por último, más recientemente, en la Ciudad de México, fuimos invitados en la Semana de la Química para conmemorar los 25 años de la revista Educación Química. Y es ahí la última estrategia en que aparecemos. Bien, pero mi amistad con Vicente, aparte de estos encuentros, se basa fundamentalmente también en la lectura que he realizado constante y entusiasta de todos los artículos que ha publicado y su colaboración con las revistas Alampic y Educación Química, de las cuales forma parte del Consejo Asesor y para las que ha escrito un buen número de artículos en estos últimos años de los que luego me he referido. Antes de referirme a algunas de estas, de las áreas de trabajo, cuáles son las que ha destacado Vicente, me gustaría resaltar algunos aspectos de su personalidad y el trabajo que considero especialmente interesantes mencionar. Bien, esta es en la página web de la Universidad de Arizona donde trabaja Vicente. la página dedicada al proyecto Chemical Thinking, pensamiento químico en el cual él trabaja y que luego quería citar porque me refería a él con más detalle. Los seis aspectos que me gustaría destacar de la personalidad y el trabajo de la Universidad de Arizona son los siguientes. En primer lugar, una primera característica que desearía resaltar es la estrecha relación existente en su trabajo como profesor y elaborador de materiales corporales y su labor como investigador. Esta es una característica que valoro extraordinariamente en él, la de ser capaz de aunar la práctica educativa y la investigación didáctica y hacer que las ideas y las prácticas de uno y otro campo se retroalimenten mutuamente. Creo que una de las claves que explica esta interrelación es la de ser profesor en un sistema educativo del estadounidense que posibilita esta doble faceta de profesor universitario en una disciplina e investigador en la didáctica de la misma. En otras palabras, Vicente no solo investiga sobre la didáctica de la química, sino que enseña química y esto es muy importante. Un segundo aspecto que quisiera destacar es su extraordinaria capacidad de trabajo. Como citaba hace unos momentos Aurora, Vicente es uno de los autores con más publicaciones relativas a la enseñanza de la química. Así se constata, se constató en una publicación, en un artículo que analizaba las tendencias en la investigación en educación química en el periodo 2004-2013, en la que el autor del artículo lo sitúa en el primer puesto del ranking de los autores de educación química que han publicado más. Un tercer aspecto es el hecho de que publica habitualmente en revistas internacionales que usan el inglés como lengua de comunicación, pero también en revistas latinoamericanas y españolas, que lógicamente usan el español. Por tanto, en cierta manera, se sitúa en un papel de puente entre la comunidad química educativa de habla inglesa y de habla hispana. Una cuarta característica sería su disponibilidad y capacidad para difundir los resultados de sus trabajos de investigación en publicaciones dirigidas al profesorado de educación secundaria y ser capaz de adaptar a este nivel educativo propuestas y actividades que ha experimentado en el curso universitario del cual es profesor. Una quinta característica, quise destacar su espíritu crítico respecto a los métodos educativos tradicionales y la gran capacidad de comunicación y argumentación que muestra en sus propuestas didácticas y curriculares alternativas. El adaptar estas propuestas a la enseñanza secundaria, que es un nivel educativo que no les toque actualmente, pero no le es en absoluto ajeno, como lo de Wester, haber sido profesor de secundaria en sus inicios y autor de varios libros de texto en México para este nivel educativo. En cuanto a la capacidad de comunicación y argumentación que comentaba que muestra en sus propuestas didácticas, no hay más que recordar los títulos de algunos de sus artículos. Títulos selectores como el de química, quién eres y a dónde vas y cómo te alcanzamos. Títulos imperativos o exhortativos, enseñemos cómo pensamos en lugar de qué conocemos, o repensar la química o trasgredir la química escolar. Títulos interrogativos, que nos interrogan por qué es relevante aprender las grandes ideas de la química en la escuela. Y por último, títulos orientadores, siempre que ayudan y dan alternativas. Por ejemplo, 10 icotomías que nos guían o 10 facetas para hacernos progresar. Realmente, Vicente tiene una gran capacidad para poner títulos o artículos muy, muy seductores. Por último, la última característica que hay de escatar es el rigor y seriedad como autor. Todos los que conocen a Vicente creo que coincidirán con esta apreciación. Siempre que le he pedido artículos para las monografías de Alambique o Educación Química, el UQ, son artículos que cuando los recibo constato que se ajustan perfectamente a lo que se le ha pedido. Están impecablemente redactados y tienen la extensión adecuada y llegan puntuales. En fin, ¿qué más puede pedir el editor de una revista que estas cualidades? Paso ahora muy brevemente a destacar dentro de la gran producción científica de Vicente tres áreas de investigación y reflexión que me han interesado especialmente. No me entiendré en ellas particularmente porque luego sé que Ainhoa, Ijana y Irina van a abundar en estos aspectos. Estas tres áreas que, de alguna manera, he agrupado los artículos que he publicado serían, por un lado, las formas de pensamiento y el razonamiento en química de los estudiantes. Por otro, una nueva manera de pensar la educación química, el currículo de química y la enseñanza química. Y por último, relacionado con este segundo punto, la reflexión que han realizado sobre los conceptos centrales de la química y la progresión de su aprendizaje. Aquí he escogido algunos, he solucionado algunos de los artículos, otros muchísimos, en cada uno de estos bloques, en estas áreas de trabajo, en los cuales, si vemos algunos términos que pueden darnos un poco idea de los conceptos en los cuales trabaja y reflexiona Vicente. La química del sentido común, las propiedades emergentes de la materia, las explicaciones tecnológicas, qué gran artículo este que escribió en el 2007 Vicente sobre este aspecto, el pensamiento intuitivo en química, logísticos para contenernos, para tenerlos en cuenta, y características, esquema mecanístico para caracterizar el razonamiento de los estudiantes en química en explicaciones escritas, que es un artículo que escribió conjuntamente con el profesor Moreira y el no más abajo. En el segundo bloque, he colocado aquí estos otros artículos que antes comentaba, como el hecho de proponer, enseñar cómo pensar en lugar de lo que conocemos, las 10 ecotomías, la iniciativa de la intersectoria, etc. Y en el tercer bloque, las múltiples facetas del tripleto de la química, el repensar la química, el relacionar sobre lo que es una sustancia, el problema de la identidad de las sustancias químicas, las ideas de los estudiantes sobre cómo y por qué tienen lugar las acciones químicas, y conceptos como los conceptos umbral en química, por qué se levanten las grandes ideas en química. De todos ellos, voy a tener un momento nada más, y sé que Linda luego se va a referir también a ellos, este artículo que publicó en Journal of Chemical Education en el 2016 sobre las ideas centrales en química, una perspectiva alternativa. Y estas 5 o 6 ideas centrales de química que nos propone Vicente para estructurar el currículum es la identidad química, que tiene en cuenta la identificación, la caracterización de las sustancias y la determinación de la estructura, la relación entre las propiedades y la estructura de las sustancias, el análisis de las acciones químicas de por qué y cómo tienen lugar, y los factores que nos permiten controlar las acciones químicas, la parte cinética, y por último, la parte de la química en relación con la sostenibilidad, es decir, es que esta búsqueda de la relación del impacto de la química en la sociedad y en el medio ambiente. Es un tema que me ha interesado muchísimo, he trabajado también y siempre estas ideas de Vicente me han sugerido y me han, de alguna manera, hecho progresar en mi propio pensamiento. y por último, voy a citar concretamente estos artículos, estos 10 artículos que Vicente ha escrito para la revista Salambique y Educación Química en estos últimos 10 años. cuatro artículos entre el 2010 y el 2014. El 2010 es el primer artículo que le solicitamos para la revista Educación Química que fue construyendo puentes conceptuales entre las varias escadas y dimensiones de los modelos químicos. El siguiente fue para la revista Salambique el papel de las ideas previas en el aprendizaje de la química que tenía en cuenta que estos son artículos solicitados dentro de un monográfico dedicado a un tema determinado. Este era la enseñanza de la química en el año que fue el año internacional de la química. El siguiente fue simulaciones computacionales para explorar y construir modelos en un monográfico dedicado a las TIC en el aula en ciencias. Y el último de este periodo fue desarrollando pensamiento químico en contextos sociales y ambientales para un monográfico de la revista Educación Química dedicado a química y sostenibilidad. Estos títulos nos dan idea justamente cómo ha ido trasladando todas sus áreas de trabajo de investigación que antes citábamos a estas dos revistas como son estas Arambique y Educación Química también otras Educación Química en México que están destinadas específicamente para el profesor de secundaria de manera que vemos claramente cómo esos temas fundamentales en los que ha trabajado los ha autorizado cuando les hemos pedido artículos en estas revistas para difundir estas ideas y también para proponer diferentes tipos de actividades. Entre el 2015 y el 2020 ha escrito cuatro artículos más el primero el primero de ellos Extracción Separación e Identificación de Sustancias para un monográfico de Arambique dedicado a la sustancia química es un artículo en que propone una secuencia de actividades de tipo indagativo para precisamente la identificación de las sustancias. El siguiente fue Enlace Químico y Estructura Construcción de modelos y explicaciones a partir de datos experimentales un ejemplo también de propuesta didáctica para modelizar a partir de los datos experimentales esta vez para un monográfico dedicado a enlace químico y estructura. El siguiente para la revista Arambique en un monográfico dedicado a la reacción química fue Coloreando Cáscaras de huevo una exploración de la extensión y velocidad de las reacciones químicas de nuevo una propuesta de una serie de actividades para indagar sobre estos dos aspectos de la reacción química la extensión y la velocidad y por último en este periodo este artículo publicado en la revista Arambique en un monográfico dedicado a modelos atómicos y tabla periódica que es el de construcción y aplicación de un modelo atómico simple a partir de datos experimentales. Como vemos muchas de estas propuestas son propuestas de modelización de las cuales la propuesta es modelizar conjuntamente con los estudiantes a partir del análisis de los datos experimentales. y por último dos artículos en proceso de elaboración para los dos monográficos sobre la reacción química que estamos preparando actualmente uno para educación química y otro para Arambique. Para Arambique reacciones redox de la transferencia de la carga eléctrica de las pilas a las reacciones de oxidación propone una manera de progresar en el aprendizaje de las reacciones redox muy innovadora que consiste en empezar justamente no como es tradicional con las reacciones de combustión o de oxidación sino justamente con las reacciones de transferencia de carga eléctrica en las pilas. Y este artículo lo que se está justamente discutiendo estos días y está ya prácticamente terminado. Y el otro proceso será progresión de aprendizaje de la relación química que será el artículo introductorio que abrirá el monográfico de educación química dedicado a la relación química. Como autor de los tres artículos que citaba en la revista de los últimos cinco monográficos es a la vez coautor del libro Enseñar química de las sustancias a la reacción química y es una recopilación de los artículos aparecidos en los últimos cinco monográficos y es una obra colectiva en la cual han participado 30 autores además de Vicente también aquí Glinda José Antonio Chamizo y Fisera Hernández que figuran aquí en la primera fila Bien con todo esto estimado Vicente con todos estos méritos no es de extrañar que la American Chemical Society te haya concedido este premio mi más sincera felicitación y la de todos los amigos y amigas colegas y lectores que tienes en España muchas felicidades muchas gracias Aurelie muchas gracias Aurelie a continuación le damos la bienvenida a la doctora Hannah Sebian Hannah es profesora de química de la Universidad de Massachusetts en Boston estudió química teórica ingeniería química y fue docente de secundaria ha colaborado con Vicente durante una década y en el 2014 nos hizo el honor de impartir un curso sobre progresiones de aprendizaje a nuestros alumnos de la MADEMS química la doctora Sebian nos presentará investigar y enseñar el pensamiento químico el caso de los beneficios costos y riesgos de la química adelante Hannah gracias gracias por invitarme y felicitaciones a Vicente voy a dar a ustedes un sabor pequeñito del pensamiento químico entonces gracias a Aurelie por introducirnos al pensamiento químico por las preguntas que están adentro del círculo voy a hablar sobre una de las de las preguntas que es la pregunta de beneficios costos y riesgos que es la pregunta cuáles son las consecuencias de transformar la materia y vamos a hablar un poco de de dos preguntas más que están alrededor preguntas más específicas cuáles son los tipos de materia y cuáles son los efectos de usar y producir diferentes tipos de materia hay mucha información en diferentes artículos que están en el diapositivo el pensamiento químico tiene tres partes que son las ideas centrales las metas y las actividades y las ideas centrales son las preguntas las tres preguntas que estaban en el diapositivo que son preguntas en que la química nos permite contestar pero también tenemos dos más dimensiones las metas que en que esos son los fines prácticos que tiene la química y también las actividades en que queremos involucrar a los estudiantes a seguir los métodos que han usado los químicos voy a compartir un ejemplo de mi propia enseñanza que sigue el pensamiento químico es que hay tres tres actividades mayores en que participan los químicos síntesis análisis y transformación de materia es un ejemplo que se puede dar a los estudiantes para que puedan usar su pensamiento químico y ese es un ejemplo de mi clase en que hay que decir a los estudiantes que imaginan que trabajas en una empresa farmacéutica y hay que diseñar un nuevo medicamento para curar los fríos y este medicamento tiene que tener dos propiedades propiedad descongestionante y propiedad antihistimínica y hay que usar efedrina pero también hay que usar una antihistimínica que no reacciona mucho con la efedrina o reacciona menos con los demás entonces fue eso tiene que evaluar o buscar las propiedades de las diferentes sustancias las diferentes sustancias para saber cómo va a reaccionar y elegir lo que reacciona menos entonces tiene que pensar en los tipos de reacción la naturaleza de cada molécula y eso es el pensamiento químico en lugar de los tópicos de química colaboramos con diferentes profesores en las escuelas públicas de Boston estas fotos vienen de diferentes años con algunos diferentes profesores y algunos lo mismo pero la mayoría son profesores en las escuelas y pasamos por un ciclo de diseñar con principios de tomar visión y metas y después desarrollar instrumentos para usar con los estudiantes y también en las aulas recaudar datos para investigar cómo piensan los estudiantes y cómo mejoran el pensamiento químico de los estudiantes cómo los profesores lo hacen y después hacemos las investigaciones con los profesores en las escuelas para emerger artículos para guiar a otros profesores en diferentes lugares y por eso tenemos un sitio en WELL en Chemedex para este proyecto que se llama Assessing for Change in Chemical Thinking es un ejemplo más profundo en este ejemplo es un ejemplo que el profesor puede lanzar a una clase para saber cómo piensan de química tiene tres de las preguntas que están alrededor en el círculo comparar diferenciar y evaluar imaginamos que tenemos la sal y se puede poner la sal dentro del microscopio y se puede ver que hay partículas que tienen diferentes formas hay partículas que tienen forma de cuadro y también de círculo y es posible preguntar qué es esta cosa redonda y podría ser sal o no y cuántas cosas redondas se encuentran en mi sal la verdad es que las cosas redondas pueden ser microplásticos y los microplásticos pueden llevar diferentes químicos tóxicos entonces es importante saber si es microplásticos si es sal y también cuánto hay otro ejemplo es otro ejemplo que hacemos en el aula y eso es cómo investigamos las ideas de los estudiantes y también las preguntas que usan los profesores para mejorar su pensamiento químico analizamos el discurso para saber dos cosas el énfasis de la profesora sobre la química si es sobre los tópicos o sobre el pensamiento químico y también qué es su enfoque comunicativo y el enfoque viene de de moribur scott y tiene una forma de comunicación biológica o una forma autoritaria también analizamos la forma de hablar y representar las ideas que tienen los estudiantes para saber cómo piensan sobre la química y también cómo hacen la química entonces es una actividad en el aula en que la profesora dice que podemos tener este material que está debajo del lavadero y es 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 seguro tirarlo por el desagüe y diferentes estudiantes pueden contestar diferentes contestaciones y se puede ver diferentes contestaciones en que hay diferente pensamiento químico por ejemplo es un líquido bueno posiblemente los estudiantes piensen que un líquido es más tóxico o menos tóxico se puede poner por el desagüe después de eso generamos diferentes grupos de conocimiento para compartir con los profesores demás y en la contestación de la pregunta de beneficios costos riegos hay tres dimensiones hay una dimensión como resultados dicotómicos en que la profesora puede buscar señales en las ideas de los estudiantes por ejemplo se refiere a sí mismo solamente no a otros tienen impresiones afectivas y siempre piensan en indicios de familiaridad también tienen la tendencia de pensar en como siento como fijo como algo fijo y siempre hay una respuesta correcta y las preguntas que mejoran el pensamiento químico que usan los profesores los mejores profesores son algo así bueno como podría verse afectada la gente de otra comunidad y si tiene la disponibilidad estuviera restringida hay dos más dimensiones la dimensión de decisiones con riesgo y la dimensión de decisiones relativas entonces después de estas dimensiones podemos compartir con diferentes profesores y tenemos algunos profesionalizaciones de docentes en diferentes lugares y ahora está aumentando todos los Estados Unidos por Chemodex bueno gracias por invitarme y felicitaciones felicitaciones a Vicente es muy bien deserved gracias muchas gracias Ana muchas gracias Ana por tu participación a continuación presentamos a nuestro siguiente ponente la doctora en Linda Irasoque palazuelos Linda estudió la licenciatura en ingeniería química y la maestría en ciencias químicas en la especialidad de fisicoquímica en la facultad de química de la UNAM es profesora titular definitiva de la facultad de química realizó estudios de doctorado y el máster correspondiente en didáctica de las ciencias experimentales en la universidad autónoma de Barcelona como investigadora educativa sus campos estudios son diseño y evaluación de materiales didácticos de la docencia enseñanza experimental conocimiento didáctico del contenido y progresiones de aprendizaje tiene particular interés en la enseñanza de la química de niveles preuniversitarios y en este renglón ocupó el cargo de secretaria de divulgación de la química y educación preuniversitaria y recientemente fungió como responsable de docencia de la maestría en docencia para el nivel medio superior de la facultad de química en 2018 fue coordinadora de las propuestas de reestructuración curricular para enseñanza básica del nivel medio superior del nuevo modelo educativo propuesto por la secretaría de educación pública es coautora de varios libros de texto para la enseñanza secundaria algunos capítulos en libros para el bachillerato y ha publicado una veintena de artículos en revistas de sus investigaciones los ha expuesto en diversos foros académicos nacionales y extranjeros otro de sus centros de interés profesional es la divulgación científica y en este terreno formó parte del grupo de asesores del museo universo y de la luz ha impartido más de 130 conferencias de divulgación y educación científica algunas de ellas como conferencista de la academia mexicana de ciencias y realmente fantástico obra con la que se inauguró la primera sala de química del museo universo y tuvo más de 500 representaciones la doctora linda presentará la ponencia vicente talanquer y su visión en la enseñanza de la química a través del currículo escolar adelante linda muchas gracias tira gracias por tu presentación muchas gracias a los organizadores de este evento por su invitación y estoy profundamente feliz de participar y compartir con ustedes este espacio a mi intervención la titulé vicente talanquer y su visión de la enseñanza de la química a través del currículo escolar que después de escuchar a a a a a y a aureli pues se ve muy ambicioso está difícil poder en diez minutos hablar de esto sin embargo quisiera puntualizar algunas de las cosas que he compartido con vicente talanquer y dos de sus investigaciones de los últimos años muy abuelo de pájaro primero hablaré de los proyectos compartidos con talanquer después de sus trabajos de ideas centrales que ya mencionó aureli camaño y un poco de progresiones de aprendizaje porque en estas dos investigaciones estamos haciendo junto con una maestra del madrid con ana una investigación sobre un proponer un modelo de progresión de aprendizaje en el tema de enlace químico de los proyectos compartidos hay varios pero uno de los primeros a los que me invita talanquer a participar con él es en una serie de artículos que se publicaron en la mejor revista del universo que es educación química y la serie de esos artículos se llamó para saber experimentar y simular los títulos siguen siendo de lo más atractivo y de lo más interesante para la enseñanza tanto de la química como de la física hablamos de fractales hablamos de mojado hablamos de anillos de lise gang hablamos de qué pasa cuando los víquidos se encuentran qué interfaces tan caprichosas forman etcétera etcétera el título da cuenta de uno de estos artículos tienen una primera parte donde hablamos de el conjunto de saberes de conocimientos que construyen el tema cada uno de estos temas una segunda parte que es la propuesta de una práctica experimental que se pueda desarrollar con materiales de fácil adquisición y de existencia en los laboratorios escolares tradicionales y la tercera parte es un programa de simulación estos artículos se empezaron a publicar por ahí de 1997 algo así es de los primeros números de la revista de educación química y hace relativamente poco unos pocos años nos dimos a la tarea de retomarlos actualizarlo volver a hacer los experimentos y ahora están publicados en en una página que ahora se las comparto y en esta página van a encontrar para cada uno de los artículos el artículo original nuevamente un conjunto de fotografías por si los docentes quieren utilizarlas en la impartición de sus clases y el video de los experimentos carlos amador y su equipo se dio a la tarea de traducir las simulaciones ahora al lenguaje python para actualizarlas no tenemos todas las simulaciones hechas pero hay muchas de ellas esto fueron 12 artículos que siguen siendo de lo más actual y de lo más necesario en la enseñanza de la química y de la física otro de los proyectos donde participamos fue en el diseño de la sala de química del museo universo martín hernández luna como coordinador nos invitó a participar ahí y cuando martín nos invita la química está contemplada como una de las nueve secciones de la sala de física vicente talanquer se da la tarea de hacer todo un análisis de las ideas más importantes y junto conmigo identificamos algunos de los experimentos que se pueden presentar en una sala de química para mostrar a una química nueva una química actual a una química que al comprenderla nos hace poderosos que son las finalidades y las ideas que vicente talanquer ha construido a lo largo de toda su carrera son y lo digo con toda certeza esas ideas las que presentamos al director del museo universum al doctor jorge flores las que catalizaron la posibilidad y abrieron la puerta para que en el museo universum hubiera una sala de química así es de que muchas gracias vicente por eso el otro otro de los proyectos a los cuales me invito a participar con la elaboración de estos fascículos que les tituló a ciencias ciertas son fascículos dirigidos para alumnos de bachillerato en este sentido vuelvo a poner el acento en lo que mencionó aureli en su presentación talanquer siempre ha estado preocupado por no solo por ser un buen profesor y preparar sus clases sino también por elaborar un excelente investigador educativo sin duda sino también por elaborar materiales de apoyo didáctico para acercárselos a los profesores de los diversos niveles educativos esta transversalidad en el currículum escolar es también una característica de Vicente Talanquer estos fascículos también los estamos retomando ahora como un proyecto papime y junto con un grupo de profesores de bachillerato y de la facultad actualizamos ya estos tres números y estamos haciendo nuevos títulos la estructura es muy particular inicia con una evaluación diagnóstica luego da un poco de información sobre el tema y el corazón del fascículo de cada uno de los fascículos son un conjunto de actividades a través de las cuales se propicia el desarrollo de habilidades de pensamiento científico en los estudiantes el diseño de experimentos elaboración de hipótesis inferencia argumentación etc etc estos los estamos actualizando y ya se está diseñando un sitio para dejarlos abiertos en la red también he colaborado con vicente talanquer soy coautora de varios de sus libros yo creo que hemos escrito como seis o siete algún uno de ellos con ana martínez también el otro el que aparece en medio de esta fotografía lo escribimos con horacio garcía él nos invitó a colaborar con él y de ahí nos hemos seguido hasta el último que publicamos yo en 2019 y que está parado por pues porque la reforma el modelo educativo se paró y los libros de tercero y secundaria no están autorizados para su publicación pero siguen siendo buenísimos lo que sí quiero compartir con ustedes es que los libros de vicente talanquer y de glinda y razoque están cada año en los tres primeros lugares de ventas y de elección de los profesores de secundaria del y yo creo que esto es un verdadero orgullo este ahora me gustaría entrar rápidamente a ideas centrales y después a progresiones de aprendizaje para comentarles algunos detalles que pueden completar la intervención de Hanna y de Aurelia ¿qué son estas ideas centrales? fíjese que esta idea de ideas centrales de Viga y Díaz está haciendo me parece que en este momento es fundamental de replantearla en cada una de las asignaturas de la facultad de Cinex frente a esta pandemia y esta manera en que en la que estamos llevando la enseñanza es muy importante seleccionar cuáles son las ideas centrales las ideas que le dan sentido a cada una de las asignaturas y que propician el desarrollo de pensamiento químico con nuestros estudiantes estas este en el artículo talán que las las se define como un conjunto de ideas que apuntalan y estructuran el dominio científico de una disciplina pero entonces para identificar este conjunto de ideas de las ideas centrales es necesario hacer un replanteamiento una reestructuración y un análisis profundo del currículum algunos de los autores que presenta Vicente Tarlanquer en su artículo en 2015 este y que recopilan ahí hablan de estas ideas centrales como ven algunas son estos autores en algunos coinciden en algunas no aumentan otras pero fijémonos en enlace químico Gil Espien 97 menciona que el enlace químico se forma por atracciones electrostáticas entre cores y electrones de valencia para él esta es una idea fundamental de la química y esto yo estoy en total acuerdo Adkins en 2010 nos dice que los enlaces se forman entre átomos compartiendo pares de electrones y nosotros comparamos estas ideas centrales de estos dos autores pues no son exactamente equivalentes y American Chemical Society que ha hecho un estudio muy amplio de las ideas centrales y de progresiones de aprendizaje para diseñar todas este sus sus estándares si menciona que los átomos interactúan por fuerzas electrostáticas y forman enlaces y así se por supuesto que también de acuerdo sin embargo no son equivalentes talanquera talanquera en este artículo que yo creo que valientemente hace una reflexión de estas propuestas y es en el momento en el que menciona que el presentar así así de puntuales las ideas centrales que construyen a la ciencia química tienen inconvenientes y consecuencias algunas de las que menciona dicen son declaraciones neutrales sobre la naturaleza de las entidades químicas y sus procesos pero no no que no habla de la naturaleza tecnocientífica de la química también están centradas en la identificación de propiedades y el comportamiento de la materia pero pierden la intencionalidad y la finalidad práctica de la química y así va hablando de los inconvenientes y las consecuencias de estas visiones puntuales descontextualizadas de presentar de esta manera las ideas de las grandes ideas de la química y termina diciendo si esto también es importante pero la química diseña controla y provoca resultados específicos que son los que nos permiten alimentarnos producir materiales que le han dado confort al ser humano pero también tiene consecuencias ambientales de impacto ambiental como mencionaba Jana en su presentación y es aquí precisamente en este punto donde radica su importancia como ven y aquí es donde propone el conjunto de preguntas de ideas centrales que le llama una nueva perspectiva de cómo observar las ideas centrales en el currículum de química y las pone en tres etapas unas fundamentales otras de enlace y otras de contexto y estas tres etapas se interaccionan se traslapan se alimentan de esta manera este es un artículo es un diagrama que nos comportió en una de sus conferencias así de que lo debe de identificar perfectamente y tiene las preguntas que mencionaba Aurelia en su presentación ¿no? cómo identificamos sustancias químicas y entonces las caracteriza habla de propiedades y también de su estructura y habla de la dupla la estructura determina las propiedades y las propiedades determinan la función nos permite esta idea central esta identidad química fundamentar la ciencia química y después con el análisis de reacción química y el control de reacciones aquí es donde entra el concepto de energía de reacción entonces estamos en posibilidad de responder a ¿por qué cambian las sustancias y cómo lo hacen y cómo controlamos y propiciamos las reacciones químicas para después pasar a la parte de contexto que es fundamental y me parece que todavía estos tres momentos estos tres espacios y sus interacciones están poco tratados o muy superficialmente tratado aún ahora en los nuevos planes y programas de estudio progresiones de aprendizaje muy rápidamente Vicente Talanquer coordina este número de la revista educación química él invita a los autores que en ese momento en 2013 están estudiando el tema y están proponiendo definiciones y lo que hemos estudiado hasta este momento Ana y yo para como parte de su tesis de maestría sentimos que todavía hay mucho trabajo por hacer hay pocas progresiones de aprendizaje realizadas en algunos temas estructura de la materia por ejemplo ahora la que está haciendo Vicente Talanquer sobre cambio químico que nos comenta Aureli y todavía hay una gran diversidad de qué son las progresiones de aprendizaje pues las progresiones de aprendizaje son estos modelos que nos permiten identificar cómo los estudiantes van construyendo el conocimiento químico a lo largo de su instrucción a lo largo de los niveles educativos y en 2006 un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia las define como descripciones hipotéticas de las maneras sucesivas en cómo piensan y aprenden los estudiantes acerca de un dominio científico en el desarrollo de las prácticas científicas más tarde en este artículo de Corcoran en 2009 las presentan como hipótesis empíricamente verificables y comprobables sobre cómo evolucionan a lo largo del tiempo de instrucción la comprensión y capacidad de uso de los estudiantes sobre explicaciones científicas y posteriormente Vicente Talanquer en el artículo de introductorio de esta revista de este número de la revista de educación química que él coordina las presenta como modelos educativos que describen la manera en que los estudiantes van construyendo conforme avanza el tiempo de instrucción conceptos alrededor de alguna de las grandes ideas de una disciplina y es aquí en este tema donde creo que Vicente cristaliza todos estos intereses que han mencionado mis colegas que me antecedieron ¿sí? donde se ve cómo es que un excelente profesor cómo ha apoyado y elaborado materiales didácticos y ha hecho investigación educativa para todos los niveles educativos que eso me parece algo de resaltar y no solamente eso como vimos al principio también es una persona muy interesada en la divulgación científica de la física y de la química y por supuesto de sus investigaciones como lo mencionó Aurelia ¿cuál es el potencial que se le ve a estas progresiones de aprendizaje? fíjense son varios varias cosas y todas ellas son muy interesantes de probar e investigar nos permiten la reducción del contenido curricular en en el camino de identificar y poner el enfoque en las ideas centrales de la disciplina y eso nos ahorraría muchísimo tiempo de instrucción y nos permitiría tener una instrucción mucho más eficaz y eficiente parece ser que propician una coherencia en la construcción de las ideas centrales en cada nivel disciplinar porque como nos dan la visión a lo largo de periodos de instrucción que este puede ser un semestre o puede ser los tres primeros años de una licenciatura o toda la licenciatura el investigador y decide cuál es el periodo de su interés también al analizar y ver observar de esta manera a las disciplinas y como los estudiantes construyen el conocimiento que es algo muy importante y que con mucha frecuencia los currículos hechos por expertos en la disciplina no toman en cuenta es cómo aprenden los alumnos nos permite también reestructurar la evaluación educativa y proponer hacer propuestas de formación docente mucho más eficientes y también incluyen el diseño curricular muy rápidamente porque en los 10 minutos que me permitieron hablar no puedo hablar más del avance de la tesis de Ana Guadalupe ha sido realmente enriquecedor el tratar de identificar y responder las preguntas que Vicente plantea y hacerlas alrededor del enlace químico contestar de qué manera interactúan las partículas y cómo el enlace depende de el tipo de enlace y el tipo de estructura que se forma que no todas son moleculares como depende de cuáles son las qué tipo de partículas químicas están interactuando por qué interactúan y de qué manera lo hacen y qué relación existe entre la estructura las propiedades entre la estructura las propiedades y la función de estas interacciones con esto termino mi presentación un poco dejar tratando de dejar un sabor en ustedes desde lo prolífico que ha sido la labor de Vicente Talanquer en la investigación educativa y en las propuestas de formación docente y divulgación y elaboración de materiales de apoyo a la didáctica y no sin antes no sin antes decirle muy merecido este premio felicidades querido Vicente muchas gracias Linda con todo cariño muchas gracias Linda con mucho gusto gracias por su atención nuestra siguiente ponente es la doctora Inoa Marzabal quien es licenciada en química y doctora en didáctica de las ciencias experimentales por la Universitat Antónoma de Barcelona durante sus estudios doctorales trabajó como profesora de secundaria de física y química en el sistema escolar posteriormente continuó su desarrollo académico en Chile en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y después en la Pontificia Universidad Católica de Chile donde trabaja actualmente su trabajo se ha centrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química en el nivel escolar centradas en los procesos de modelización y en la formación inicial de profesores de química sus investigaciones se han publicado en revistas como el Journal of Chemical Education Research in Science Education Chemical Education Research and Practice enseñanza de las ciencias educación química y Eureka además actualmente lidera la evaluación del impacto de un programa de formación continua de profesores de ciencias en el Ministerio de Educación de Chile coordinó el equipo que definió los estándares de formación inicial de profesores de química en Chile y colabora permanentemente con escuelas e instituciones educativas a través de su trabajo conjunto con actores escolares formadores de profesores e investigadores ha tratado de contribuir desde la educación química a procesos de transformación escolar para la equidad educativa la doctora Barzábal presentará la ponencia hacia un nuevo currículo escolar de química adelante la final hola a todos buenas tardes bueno lo primero al igual que mis colegas es agradecer esta invitación y poder participar en este homenaje y felicitar a Vicente por este premio que recibe que como ya han dicho todos es más que merecido y sobre todo porque también me da la oportunidad de dar públicamente las gracias a Vicente digamos en la relación personal que hemos tenido y en las veces que hemos podido coincidir como voy a contar enseguida por todas las contribuciones que le he hecho a mi desarrollo académico que han sido muy significativas es un agradecimiento yo creo en nombre de muchos Vicente que hemos seguido las ideas que ha sido compartiendo a través de las charlas y de las presentaciones de las publicaciones de estos últimos años pero también como decían lo personal por todos los espacios que hemos compartido bueno cuando nos invitaron a esta presentación la invitación era contar cuáles eran las contribuciones de Vicente que más nos habían inspirado y que de alguna forma más habían influido en nuestro trabajo y la verdad es que ya estamos viendo que hay mucho que decir hay mucho un trabajo muy inspirador de Vicente en muchos frentes y aunque ya Aureli Glinda y Ana hayan hablado de diferentes aspectos todavía quedan todavía quedan aspectos que seguir resaltando de la labor y las ideas que ha compartido Vicente con nosotros ha sido un trabajo muy prolífico muy diverso pero a mí uno de los temas que para mí ha sido central es esta necesidad de preguntarnos qué es lo importante aprender en la clase química y cuáles son las implicaciones que esto tiene a nivel de cómo enseñar estas ideas o estos núcleos de la química escolar y también cómo formar a los profesores para que puedan orientar y gestionar las clases orientados al aprendizaje de esos conocimientos y es en eso en que me gustaría centrar mi presentación pero antes de eso me gustaría contarles un poco de mi historia con Vicente bueno yo vi por primera vez a Vicente en el congreso de la revista enseñanza de las ciencias en Barcelona en el año 2009 Aureli contaba de esa charla que dio de la condena del pensamiento restringido una vez más con estos títulos tan seductores de Vicente pero la verdad es que en esa época yo no tuve ocasión de interactuar con Vicente lo vi de lejos pero también un poco con esa emoción que creo que todos hemos tenido algún momento de cuando ves en carne y hueso uno de los autores que has leído y a los que admiras pero la verdad es que en esa oportunidad no reuní el coraje suficiente para hablarle a Vicente pero sí tuve la oportunidad un año después porque coincidimos en un seminario en Santiago de Chile sobre textos escolares de matemáticas física y química era un evento mucho más pequeño con menos gente así que ahí sí reuní el valor suficiente y hablé por primera vez con Vicente y la verdad es que no recuerdo muy bien de qué hablamos en ese momento pero sí recuerdo sentirme cómoda hablando con él a pesar de que para mí era súper intimidante hablar con el doctor Vicente Talánquer y fue por eso en el año 2006 cuando con Virginia Delgado que es colega mía en la universidad donde estoy trabajando en Santiago de Chile nos adjudicamos una pasantía para la mejora de la docencia decidimos escribirle a Vicente y pedirle que nos recibiera en Tucson para poder conversar con él sobre la formación inicial de profesores él muy generosamente aceptó la propuesta así que unos meses más tarde y estábamos al frente de la puerta de la oficina de Vicente Talánquer con muchos sentimientos encontrados como se imaginarán primero la mística de esa oficina el lugar donde ocurría la magia donde Vicente escribía estos artículos que a todos nos maravillan también sabiendo que estábamos frente a una semana que iba a ser muy interesante por tener la oportunidad de interactuar con él pero también con un poco de susto porque obviamente queríamos dejarle una buena impresión a Vicente y es importante también que los nervios no nos traicionaran parece que todo fue bien ya no sé si le dejamos una buena impresión pero creo que sí porque además al pasar de los días ya fuimos entrando más en confianza nos pudimos relajar un poco y la verdad es que con Virginia volvimos muy entusiasmadas a Santiago con muchas ideas de cosas que podíamos hacer y que podíamos repensar en nuestra universidad en el programa de formación de profesores un año después en 2017 Vicente fue invitado al encuentro de educación química en Valparaíso pero antes de irse a Valparaíso tuvimos un par de días de trabajo en Santiago donde ahí pudimos presentarle a todo el equipo y sobre todo contarle cómo habíamos podido materializar todas esas ideas todos esos sueños que habíamos pensado en la pasantía en el año anterior y ahí Vicente nos animó a publicar el trabajo que estábamos haciendo como equipo y ahí muy generosamente de nuevo se ofreció a revisar nuestro manuscrito antes de que lo enviáramos y fue así que un año más tarde pudimos publicar el trabajo que estábamos haciendo en el Journal of Chemical Education un año más tarde en 2018 Vicente recibió en Tucson a Patricia Moreira que era estudiante de doctorado de nuestro programa y cuya tesis estaba bajo mi dirección y ahí durante esos seis meses estuvimos haciendo los tres un trabajo a distancia y él obviamente colaboró en la formación doctoral de Patricia en el trabajo de análisis que estaba haciendo de las formas de razonamiento en la clase de química y a raíz de ese trabajo conjunto finalmente publicamos dos artículos en la revista Chemistry Education Research and Practice y bueno que formarán parte del convenio de artículos con los que se graduó Patricia Moreira en 2019 bueno como había sido un trabajo a distancia recién el año pasado en Chile en 2019 pude darle las gracias a Vicente y poder conversar un poco sobre este proceso que habíamos compartido en este congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica en un momento además que estábamos viviendo en Chile este estallido social así que era un momento como bien importante y una de las cosas que quiero decir en relación a este proceso que hemos vivido es que para nosotros como académicos de habla hispana hacer el salto de publicar en inglés y poder acceder a las revistas de mayor impacto es un gran desafío y para nosotros que Vicente nos tendiera la mano y nos ayudara a hacer esa transición fue fundamental y además porque yo creo que vale decirlo en este homenaje que le estamos haciendo porque publicar con Vicente Talanquer es un sueño hecho realidad para cualquier académico en nuestra área así que muy contenta Vicente de haber tenido estas oportunidades y espero que se sigan dando en el futuro como decía una de las cosas que a mí siempre me ha encantado al escuchar a Vicente al leerlo o al poder conversar con él es el conocimiento profundo que tiene de la química como disciplina que es un conocimiento más allá de saber química que obviamente pero es de estas personas que es capaz de dar un paso atrás y poder tener una mirada global un análisis crítico de la disciplina para ver cómo va cambiando con el tiempo cómo van cambiando sus propósitos y para mí es muy interesante la reflexión que él ha hecho de cómo es la química hoy como disciplina cómo ha ido cambiando hacia dónde va la química y qué implicaciones tiene eso para la educación o sea qué cosas nos debe hacer cuestionarnos y ahí hay un conjunto de artículos que van desde el año 99 al 2020 que nos permiten seguir un poco como esta idea que ha ido construyendo Vicente en torno a la química y al currículum escolar de química hacia el que deberíamos apuntar en una primera etapa que para mí estaría más o menos entre el año 99 y 2010 hay varios artículos en que Vicente hace un análisis crítico de la química un análisis como decía un poco como desde afuera mirándola desde afuera pero también con una mirada crítica porque ya lo decía él mismo desde el año 99 que él partía ese artículo de la química en el siglo XXI Ángelo Demonio con esta confesión la confesión de tener una relación pasional con la química pero también controvertida una química que lo fascina que lo maravilla pero al mismo tiempo que también en algunos momentos lo atemoriza o lo aterra supongo que una relación Vicente que tienes hasta el día de hoy pero en ese artículo que supongo que es uno de los primeros ya podemos ya podemos vislumbrar como este estilo tan particular de Vicente de escribir que tiene algo como de literario algo de poético en la forma de escribir y también algunas ideas que empiezan a asomarse como la idea de síntesis de materiales de la identidad de las cosas que son las ideas que después se irían consolidando en su trabajo para mí si yo tuviera que destacar en este primer intervalo como artículos que a mí en lo particular me inspiraron y cuya lectura disfruté mucho es esta primera de la química en el siglo XXI Ángelo Demonio el químico intuitivo en 2005 química quién eres a dónde vas y cómo te alcanzamos que Aurelia comentó y la química agazapada que de alguna forma nos invitan a esta reflexión sobre la química y sobre cómo nuestros estudiantes también ven desde una mirada más intuitiva esta disciplina pero de estos cuatro si yo tuviera que destacar alguno como una lectura para mí obligada para cualquier profesor de química es el artículo de 2009 química quién eres a dónde vas y cómo te alcanzamos en este artículo de una forma muy clara y también muy poética Vicente nos habla de la familia de la química nos habla del positivismo y la alquimia como los padres de la química la física y la biología como las hermanas y la química como esa hermana él dice jamón del sándwich del medio medio acomplejada que tiene ciertas características que él va comentando pero quizá lo que para mí fue como más interpelador de ese artículo es cuando Vicente plantea que en realidad estamos viendo una química que parece fragmentada que parece poco coherente y se pregunta cómo podemos hacer para darle coherencia a esta disciplina y ahí lo que plantea es que mientras seguimos centrados en lo que los químicos saben seguimos de alguna forma divididos entre esta química básica inorgánica orgánica analítica y física y la química aplicada a los alimentos a los materiales a la astronomía a la farmacéutica entonces él mismo pregunta ¿será que no existe ningún eje vertebrador nada que articule todo este trabajo y lo que él sugiere es que nos fijemos en lo que los químicos hacen más que en lo que los químicos saben y ahí aparecen estas ideas que Ana también comentó del análisis la síntesis la transformación de sustancias y el modelaje de los sistemas materiales para poder predecir y explicar y poder llevar a cabo estos propósitos una vez que llega a esta idea para mí hay como una segunda etapa que empieza a partir de aquí donde ya Vicente empieza a plantear bueno si podemos construir esta visión coherente de la disciplina entonces ¿cómo podemos proyectar esta visión de la química hacia la educación escolar? en algunos casos también universitario pero en mi interés particular ha sido más las propuestas que ha hecho a nivel escolar y ahí claro ¿por qué la necesidad de replantear el currículum más allá de digamos de este análisis disciplinar de la química porque tal y como ha dicho Vicente y también muchos otros autores tenemos varios desafíos en el currículum actual sabemos que tiene sobrecarga de contenido fragmentación una falta de progresión falta de contextualización escasa relevancia personal social y vocacional y ahí Vicente va planteando como lo vamos a ver la necesidad de que nos atrevamos a probar nuevas alternativas curriculares y evaluemos empíricamente cuál es su potencial y una de las cosas que se va viendo es que en los últimos escritos que va construyendo Vicente parece que esta tarea de avanzar hacia un nuevo currículum se le va haciendo más urgente parece que Vicente se va como impacientando en esta transición que está siendo tan larga hacia un nuevo currículum y sobre todo eso se ha visualizado mucho en estos tiempos de crisis a través de las charlas que ha dado y de las últimas publicaciones que ha tenido al respecto bueno son muchos los artículos que podrían ponerse aquí porque es muchísimo lo que ha escrito Vicente sobre cómo podríamos reconducir un nuevo currículum pero a mí los que particularmente me han gustado más son los que voy poniendo aquí que ya han sido mencionados en varias de las presentaciones así que no los voy a volver a mencionar ya simplemente voy a irlos mostrando quizá este último ha sido como también bien interpelador ¿no? en términos de que seamos reflexivos en pensar cuáles son las lecciones que nos deja esta pandemia y qué es lo que la sociedad necesita en este momento y cómo de alguna forma es un imperativo ético como él mismo dice en este sentido creo que después de todo este trabajo y de todo este tiempo Vicente logra construir finalmente ya una propuesta bastante sólida de lo que podría articular un nuevo currículum de química donde claramente el objetivo central será el desarrollo del pensamiento químico pero que eso estará compuesto por el poderse apropiar de las ideas centrales de la química de sus formas de razonar y de sus formas de actuar estas ideas que a lo largo de los últimos años han venido construyendo desde diferentes aristas ¿no? desde diferentes puntos de vista y también ejemplificándolas mostrándolas creo que han sido ideas que nos han inspirado a todos ¿no? a la hora de pensar qué es lo que tenemos que enseñar cómo lo hacemos eso en la clase cómo acompañamos a los profesores a estos cambios que la educación química requiere y ahí me gustaría contarles un poco a través de todas estas interacciones que hemos tenido con Vicente y de las ideas que él ha ido planteando cómo eso ha influido en el trabajo que estamos haciendo en la investigación en Chile ahí muy brevemente les quiero contar que nosotros estamos muy de acuerdo y recogemos el guante de Vicente en el sentido de que ha llegado el momento de atreverse a probar cosas nuevas aunque nos equivoquemos y de evaluar empíricamente qué funciona y qué no y desde el año pasado estamos desarrollando un proyecto en Chile con varios investigadores de varias universidades todos ellos se dedican a la formación de profesores de química y a la investigación y lo que estamos tratando de hacer es con algunas de las ideas inspiradas digamos en las ideas de Vicente también en las de otros autores es plantear cómo podríamos realmente llegar a las aulas con un currículum nuevo y evaluar cómo funciona el currículo y ahí una de las cosas que nosotros estamos pensando y ahí creo que la inspiración con las ideas de Vicente se ven claras es que para nosotros lo que debería estar como núcleo estructurante del currículum de química son los modelos químicos escolares que estarían compuestos por las formas en que los estudiantes se representan los sistemas materiales las formas como razonan sobre ellos y las formas de intervenir sobre ellos y en un análisis de la disciplina que continúa un poco el que Glinda ya presentó nos parece que al menos los modelos que deberían estar presentes en el currículum son la idea de sustancia de cambio químico y termodinámica pero pensando un poco justamente en esas intervenciones para no quedarnos en una visión tradicional y avanzar hacia cuál es el valor de la química y que tiene valor de alguna forma en la formación ciudadana para los ciudadanos y en ese sentido lo que hemos hecho hasta ahora porque obviamente estamos al principio de nuestro proyecto es analizar el currículum de Chile para ver de qué manera se espera que estos modelos vayan progresando a lo largo de la escolaridad y ahí solamente lo muestro como ejemplo porque todavía es un borrador en desarrollo pero pueden ver algunas de las ideas que Vicente ha presentado que nos inspiran como se puede ver abajo de todo por ejemplo las ideas centrales de identidad química y relación estructura-propiedad las formas de razonamiento diagramas parecidos a los que utilizamos en el artículo que escribimos con Patricia Moreira así que claramente las ideas de Vicente nos siguen inspirando para poder seguir avanzando en nuestra investigación en ese sentido y con eso ya voy terminando no hay duda de que las ideas de Vicente nos han inspirado nos inspiran y nos inspirarán y estamos esperando cuál es la nueva idea que Vicente nos va a presentar y que seguro nuevamente va a ser una idea brillante que nos va a hacer reflexionar y pensar de nuevo sobre el trabajo que estamos haciendo tanto en nuestro rol de investigadores como en nuestro rol como formadores de profesores y una de las cosas que quiero destacar para terminar es que definitivamente Vicente ha sido un referente para nosotros por la calidad de los trabajos que han hecho que han tenido un impacto enorme en toda Latinoamérica creo que eso es indudable pero además hay algo que va más allá yo creo que para nosotros Vicente no es solamente una digamos una persona que es capaz de presentar ideas innovadoras ¿no? innovadoras sino que también es un modelo de académico ¿no? de cómo ser un académico cómo ser un investigador en el sentido de que es una persona que ha sido siempre coherente en hacer en la práctica lo que dice teóricamente que hay que hacer ha sido una persona honesta muy desinteresada muy generosa y también muy comprometida con la mejora de la educación química y además en lo que he podido compartir con él un tremendo ser humano así que felicidades Vicente y muchas gracias por todo gracias a ti Ainhoa muchas gracias Ainhoa creo que todos estamos de acuerdo contigo a continuación la doctora Aurora Ramos nos presentará Vicente sudorografía en 10 minutos ¿tienes apagado el micrófono Aurora? exacto espérame un segundito Vicente Augusto Talantera Artigas hijo de exiliados españoles sus padres Augusto y Regina y su hermana Marina alumno del Colegio Madrid heredó de su familia y del colegio una cultura transformadora e igualitaria me convencieron de que analizar críticamente al mundo era fundamental para formarme como persona y para ser feliz al ingresar a la UNAM adquirí una segunda convicción el proceso que más iguala a los seres humanos consiste en ofrecerles las mismas oportunidades de educación por ello decidí dedicarme a la docencia como alumno tengo muy muy buenos recuerdos del grupo de compañeros que estábamos muy interesados en mejorar la docencia en la facultad hasta hicimos un periódico interno donde criticábamos los problemas que veíamos en la enseñanza maestros que no llegaban o llegaban tarde falta de recursos etc era medio grillero la verdad y había maestros en esa época a los que no les gustaba mucho lo que hacíamos fui consejero técnico estudiante como del 83 al 85 cuando el CEU en el 87 yo estaba en la maestría y participé en las brigadas de vigilancia después cuando fue el congreso universitario me eligieron como delegado de los estudiantes fui consejero universitario como profesor justo con la huelga del 99 al 2000 los estudios y grados que Vicente consiguió en la facultad de química de la UNAM son químico en el 85 maestro en ciencias químicas en el 87 y doctor en química en el 92 y todos ellos con la medalla Gabino Barreda como docente en la facultad de química siempre di clases de física y creo que una vez de termodinámica recuerdo a mis estudiantes con mucho cariño varios de ellos nos ayudaron en la escritura de artículos en educación química que proponían ideas innovadoras sobre cómo enseñar la química la serie para saber experimentar y simular hacíamos programas de computadora en BASIC para simular fenómenos que podíamos reproducir en el laboratorio trabajar con esos estudiantes me gustó mucho y varios de ellos hicieron estudios de posgrado y son ahora profesores en diferentes partes Kira Padilla Fabiola Barbios Iván Tubert Sergio Granados Fernando Cortés Antonio Gamboa Tuve excelentes maestros de química en preparatoria que me motivaron a seguir esa carrera César Bársana y José Antonio Chamizo también tuve una mezcla de buenos y muy malos maestros en la facultad y eso me hizo interesarme en cuestiones educativas como ser un mejor maestro de los buenos maestros para quienes educar siempre fue muy importante que me motivaron y crearon oportunidades para involucrarme en esa área puedo mencionar a Andoni Garrits y a Diana Cruz también hacer investigación en la división de posgrado cuando estaba en la licenciatura me motivó a continuar con estudios de posgrado quizás el proyecto educativo más transformador en el que estuve involucrado fue la participación con el grupo de personas encargadas de escribir los libros gratuitos de texto de ciencias naturales para tercero cuarto quinto y sexto de primaria los que la CEP distribuyó y se usaron en todas las escuelas del país del 96 a 2008 este proyecto me mostró los grandes retos involucrados en diseñar e implementar materiales de enseñanza que se espera que ayuden a aprender a estudiantes en mundos muy muy diversos desde una escuela privada en la ciudad de México hasta una escuela en medio de la selva lacandona así como estudiar y trabajar en la facultad de la química de la UNAM marcó y definió lo que hago el dejar la facultad y tener que recrear mi persona en una universidad en los Estados Unidos también fue determinante en mi carrera profesional aprender a enseñar escribir comunicarme sobrevivir en una cultura y con un idioma distinto los premios que Vicente ha conseguido por su trabajo son tantos que 10 minutos no me alcanzan así que me los salto los amigos que tiene en el ámbito de la investigación educativa son muchos y están repartidos por todo el mundo aquí lo vemos en España en el Congreso de Enseñanza de las Ciencias en Barcelona con Marilar Jiménez Adela Castillejos Aureli Camaño y Merced Izquierdo y en Finlandia además con Tona Eras Montse Tortosa y Fina Guitart en Estados Unidos lo vemos con Hannah Servian y su grupo en Boston incluido Raúl Orduña en Chile con Ainhoa Marzabal en México con Kisela Hernández y con Linda Irasoque en Barcelona y Francia con los colegas de la revista Educación Química la mejor revista del mundo en la cual también colabora como editor asociado es miembro editorial de revistas internacionales relevantes como Chemist for Education Research and Practice y el International Journal of Science Teaching y recientemente electo como presidente del American Chemical Society Division of Chemical Education y todos los que hemos cruzado su camino aquí con los participantes en la semana de educación química en el 2018 celebrando los 30 años de la revista Educación Química me gusta bailar sobre todo música latina como cumbia salsa y merengue cuando estaba en la UNAM tomé clases de baile de Salón las daban en uno de los títulos del circuito exterior y se sabe que me gusta bailar pero a ellos no me gusta bailar cuenta de Elena que en una convención de profesores de ciencias naturales por allí del 2012 Vicente salió a bailar enmascarado de luchador y llegamos a la parte más personal de Vicente aquí está con su familia Kent su pareja y sus hijos Martín y Daniel pero mejor que él cuente esta parte mi nombre es Vicente Talanquer mi pareja se llama Kent Burbank los dos vivimos en Tucson, Arizona y hemos estado aquí 14 años en el año 1992 yo fui después de terminar mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México me fui a la Universidad de Chicago donde Kent estaba estudiando al mismo tiempo de él estaba haciendo una maestría en trabajo social para mí el matrimonio se convirtió en una palabra importante cuando adoptamos a Daniel y a Martín estoy enamorado de mis hijos estoy enamorado de mi pareja familia creo que significa tener la oportunidad de crear un espacio para que cualquiera de los miembros de esa familia puedan ser mejores y puedan alcanzar lo que quieren ser la palabra matrimonio para mí significa hoy en día una oportunidad para tener una vida normal para no tener que estarnos preocupando por quién va a llevar a los niños al doctor y quién tiene el derecho de firmar papeles y quién no tiene derecho de firmar papeles y quién tiene derecho para llevar a los niños fuera del país o quién no tiene derecho lo más importante para nosotros es lo que quisiéramos lograr es que no haya más parejas que tengan que vivir el mismo tipo de experiencias que nosotros hemos tenido que vivir que haya gente que pueda casarse y adoptar niños sin tener que preocuparse por el tipo de cosas por las que hemos tenido que pasar para mí matrimonio significa la oportunidad de ser igual aquí está con Kent había tantas fotos que fue muy difícil seleccionar unas cuantas esta es su familia en México sus padres su hermana y la familia de su hermana Vicente tiene muchos amigos discúlpenme por no mencionarlos a todos solo hablaré de los que conozco Ana Martínez sus hijas y Glinda y la Soque toda historia es contada desde una perspectiva la mía de Vicente tiene este epílogo estoy enamorado de mis hijos estoy enamorado de mi pareja soy docente porque me gusta estar con los estudiantes vivimos en un paradigma que establece una separación artificial entre la teoría y el laboratorio es una separación que debe romperse como democratizamos el aula para que más estudiantes se beneficien del trabajo de los investigadores y de la industria propiciemos que los estudiantes desarrollen el pensamiento sistémico como la forma fundamental de razonamiento para analizar y comprender sistemas y fenómenos globales complejos necesitamos adquirir un poder político comunicar de manera directa y productiva que es intolerable que la enseñanza universitaria esté tan desligada de la realidad del mundo es intolerable que sigamos insistiendo que lo que es importante es la demostración de conocimiento y no la habilidad de utilizar esos conocimientos para pensar sobre problemas complejos en nuestro mundo gracias Vicente muchas gracias gracias a ti Aurora muchas gracias a continuación tendremos unas palabras de una buena amiga de Vicente la doctora Ana Martínez gracias Kira buenos días buenas tardes ya a todos y gracias por la invitación y por este excelente homenaje a quien claramente se lo merece yo claro pues la amiga más vieja porque nosotros nos conocimos en el kinder aunque no nos reconocemos ahora estamos juntos en el kinder en el kinder nos odiamos en la secundaria igual en la prepa más pero luego coincidimos en la facultad en la facultad coincidimos solo voy a compartir una pantalla puedo compartir ¿verdad? creo que sí en la facultad coincidimos y ahí empezamos como medio a interaccionar ahí como que me empezó a parecer más interesante Vicente porque en la prepa la verdad es que era bastante como decirlo serio ¿no? aunque bailaba y eso lo descubrí después pues eras muy serio y entonces no yo era era otro estilo éramos otro estilo entonces déjenme compartirles una serie de fotos que yo creo que te va a gustar ver Vicente nada más que no las encuentro pero ahorita las voy a encontrar para recordarte tus épocas que son no todo ha sido ser tan exitoso aunque siempre fuiste exitoso pero quiero recordarte esto porque me parece que sí nos marcó una época a ti y a mí y de ahí en adelante pues ya fuimos mucho más amigos desde hace ya bastante tiempo ¿no? entonces ahí te van las fotos a ver si las podemos ver ahí creo que se ven ¿no? ¿se ven? sí bueno pues ahí estamos en el CEU precisamente ahí nos conocimos Vicente me convenció no sé ni cómo nos convencimos uno al otro de que teníamos que cerrar la facultad Paco Barnés era director de la facultad era amigo y fuimos la noche anterior a decirle oye Paco ¿qué crees? que surgió la votación y te tenemos que cerrar la facultad y Paco nos dijo ah sí sí o sea que mañana vamos a venir a cerrarte la facultad eso hicimos Paco llegó a convencernos de que no y nosotros nos defendimos y la cerramos y ahí se mantuvo cerrada durante un tiempo ustedes reconocerán a la gente y yo quiero que Vicente se acuerde de nuestros líderes porque ahí está Santos que era uno de nuestros líderes aquí está también este aquí están cuando estaban en la gran negociación los líderes eran Santos Orborica Imas no sé si te acuerdas Vicente de la Pita aquí te traje una foto de la Pita para que tengas todos los recuerdos completos la Pita era muy rebelde muy revolucionaria aquí están nuestros tres líderes y aquí les voy a poner todas las fotos del CEU de la época también participó en el Congreso Universitario como ya dijo Aurora y aquí está la foto en una facultad aquí están miembros del Congreso Universitario y si ustedes buscan en todas estas fotos dicen uy ¿dónde está Vicente? Vicente no se encuentra en ninguna no lo van a encontrar yo tampoco lo encontré yo no tengo fotos porque en esa época pues no había celulares para tomarse selfies y fotos y no hay fotos y eso no quiere decir que Vicente no fuera un líder y lo saco a colación porque Vicente siempre ha sido un líder como como oculto ¿no? él hablaba en la facultad y la gente lo seguía así como dijo Vicente y eso nos encantaba luego me decía a mí oye tú di esto y yo lo decía y decía bueno como dijo Ana también nos encantaba porque dijera lo que dijera Vicente la gente decía no sé como dijeron ellos ¿no? o como dijo Vicente era un líder oculto en algún momento en alguno de los auditorios los líderes nos buscaron porque dos de ellos son del Madrid hermano lo conocíamos del Madrid y se nos acercaron para decirnos oigan ustedes porque así jugaban ¿no? que se juntaran a la mesa que dirigía a las asambleas y yo por supuesto le iba a decir que sí ¿no? pero Vicente dijo no ni hablar de ninguna manera no vamos a entrar en esas cosas y no entramos hubo una huelga cerramos la universidad la mantuvimos limpia la mantuvimos cuidada y de ahí nació una amistad que hasta ahora ¿no? hemos trabajado a veces peleándonos casi siempre peleándonos porque no coincidimos en muchas ideas pero siempre aprendemos y el último pleito ha sido con la pandemia que no nos ponemos de acuerdo en cómo podemos enseñar en la pandemia de manera que sea más estructurada y de una manera más completa entonces cuando yo oigo que te ganas un premio no me sorprende me parece que es obvio que tienes que ganar muchos premios porque siempre fuiste listillo como decía mi mamá porque mi mamá cuando era chiquito siempre decía no es que Vicente siempre fue listillo y sí pues sí sigue siendo listillo sigue siendo muy inteligente y has demostrado con una gran capacidad de trabajo pues todo lo que sabes y siempre tendrás una idea nueva que compartir que no se te olvide tu historia la única foto que van a encontrar en esto con Vicente pues es ya de viejitos ¿no? después de treinta y tantos años pues seguimos estando juntos muchos más años mucho menos pelo muchas más ganas pero bueno aquí seguimos felicidades Vicente de verdad me da muchísimo gusto que te haya sacado este premio no me gusta un homenaje en pantalla prometo que haremos un homenaje como Dios manda con gente abrazándonos si se puede cuando todo esto pase pero por lo pronto pues vaya mi reconocimiento mis felicitaciones y mi gran alegría de que tengas este premio muchas gracias Vicente muchas gracias a ti Ana Vicente ahora te tenemos una sorpresa y es que tu familia quiere dirigirte a unas palabras y entonces le vamos a ceder la palabra a tu primero y a tu mamá este Regina lo digas Kent no veo a Kent Kent si ahí está pero creo que tiene muy bien perdón perdón ya estoy aquí ya no hablas ya no hablas muy bien pues he tenido el gusto de compartir una vida junto con Vicente durante los últimos 26 años Vicente Vicente y yo nos conocimos en Chicago donde estaba haciendo su postdoctorado en la Universidad de Chicago no sabía qué pensar de este chico medio raro tranquilo y tímido pero rápidamente me caí de sus encantos quienes conocen a Vicente saben que a pesar de su naturaleza reservada tiene una manera de abrirse camino en nuestros corazones después de Chicago viví con él en el DF por tres años donde tuve la suerte de conocer a muchos de sus amigos y colegas incluyendo mucha gente que están presentes el día de hoy y si Vicente estuviera contando esta historia diría que lo obligué a mudarse a los Estados Unidos ya que yo no podía aguantar el hermoso caos de la ciudad de México 20 años después seguimos aquí en Tucson que Vicente todavía llama cariñosamente un pueblo lobero en los 20 años nos dedicamos a nuestras carreras y trabajo adaptamos dos niños y un perro me siento muy afortunado por haber tenido a Vicente como mi compañero en este viaje Vicente siempre ha sido alguien muy que dedica gran parte de su tiempo a su trabajo e investigación es su gran pasión es su gran amor estoy muy orgulloso de Vicente y todo lo que él ha logrado aunque yo sé que él no no se siente cómodo siendo el centro de atención hoy me alegra mucho que Linda y el resto de ustedes hayan organizado este evento para reconocer sus logros yo sé que eso significa mucho para él porque aunque he tenido Vicente como rejera en los Estados Unidos su corazón siempre ha permanecido con ustedes sus colegas hispanohablantes y en su amado y extrañado México muchas gracias si vamos a presentar a la señora Regina Artigas si nos quiere hola no me veo disculpen pero yo no estoy acostumbrada a todas estas cosas y para mí es una novedad que puedo decir después de todo lo que he escuchado que han dicho sobre Vicente soy su madre y bueno también les quiero confesar que la mitad de las cosas que están contando sobre Vicente las ignoro porque es muy reservado muy callado y le gusta mucho el misterio entonces me entero por las cosas por los chismes que me cuenta Kent que es el que me dice todos sus logros todos sus premios y todas sus andanzas él platica muy poco es verdad y aparte pues estamos separados estamos a distancia y lo que más siento es en este momento no poderle dar un abrazo y un beso hijo te quiero mucho eso es todo por hoy muchas gracias muchas gracias señora Regina bueno pues para cerrar le daremos la palabra a nuestro homenajeado Vicente se toca voy a ver voy a ver si puedo ya vi me ahorré el discurso bien muchísimas gracias a todos como no me esperaba ver a mi familia aquí tengo que empezar dándole las gracias a ellos porque no tenía preparado nada para agradecerle a mi familia a quien le debo todo particularmente a mis padres que sin tener nada construyeron una vida para todos también a mi pareja Ken a mi marido ahora que de hecho me ha obligado a ser una mejor persona me ha empujado a ser mucho lo que soy y lo que tenía preparado es un agradecimiento por supuesto a todos ustedes primero pero que quisiera reconocer a las personas cuando Aurora me escribió y me dijo que me dijera sobre qué partes de mi vida me habían motivado a ser lo que soy lo que decidí hacer es seleccionar momentos y gentes en mi vida que han de alguna manera sido responsables por la dirección o me han acompañado en mi camino de alguna manera coincide que este año se cumple 20 años para mí trabajando en la Universidad de Arizona y también estuve 20 años asociado con la UNAM así que tengo 20-20 entonces quisiera de alguna manera agradecer a las personas que me han acompañado o me han dirigido en mi trayectoria déjenme ver si puedo hacerlo de manera correcta quisiera empezar con la gente que me motivó a estudiar química de hecho yo tuve muchísima suerte en tener excelentes profesores de química en el bachillerato en el Colegio Madrid César Barsana fue mi profesor de química en segundo de preparatoria José Antonio Chamizo fue mi profesor de química en tercero de preparatoria y María Eugenia Costas fue mi profesora en un curso que se llamaba temas selectos de química así que tuve la oportunidad de trabajar con gente que tenía de hecho un gran interés en la docencia de la química y que me dijeron que lo mejor que podía hacer es ir a la facultad de química de la UNAM y eso es lo que hice cuando llegué a la facultad tuve como lo dije como lo dijo Aurora maestros de todos tipos pero la realidad es que una de las interacciones que marcó más mi interés fue con la doctora Diana Cruz que en ese momento en ese periodo cuando estuve en la licenciatura era la coordinadora de la carrera de química y que fue una de las personas que me mostró que se podía pensar sobre la enseñanza de la química de manera distinta yo le agradezco mucho a Diana el haberme mostrado que dedicarse a la educación era válido y podía hacerse y luego también quiero agradecer a las personas que me abrieron otra puerta importante yo cuando estuve en la licenciatura hubo un momento en el que yo detesté la química quería cambiarme de facultad pero Alejandro Pisante me invitó a trabajar en la división de estudios de posgrado en mi primera oportunidad de hacer trabajo de investigación y después trabajé con la doctora Carmen Marea y el doctor Alberto Robledo y gracias a ellos decidí continuar mis estudios de posgrado y hacer una maestría y un doctorado así que también quisiera agradecerles porque de alguna manera me motivaron a seguir estudiando en la facultad tengo que reconocer tengo que reconocer que cuando acabé la carrera yo decidí terminé la licenciatura no estaba seguro de seguir en el posgrado y tuve la oportunidad de colaborar con un grupo de profesores de maestros que empezaron una nueva escuela una escuela secundaria y preparatoria en la Ciudad de México que se llama el Instituto Escuela la maestra Georgette Camaño tuvo una influencia fundamental en mi interés en estudiar cuestiones educativas y el grupo de estudiantes mi primera experiencia como docente fue dándole clase a niños de primer año de secundaria y el entusiasmo que demostraron para aprender me hizo me motivó a seguir con esa carrera después en la facultad cuando ya estaba haciendo la maestría Glinda Irasoka Irasoka había sido mi maestra de estadística pero no había tenido la oportunidad de interactuar con ella mucho pero luego se convirtió en una de las colegas más importantes durante mi periodo en la facultad antes de salir a ir a la Universidad de Chicago a hacer un postdoctorado Glinda es una gran amiga pero también fue una gran colega y como ella lo dijo hicimos un trabajo que fue quizás la primera vez que empecé a pensar de manera más creativa sobre enseñanza de la química que fue la serie para saber experimentar y singular que se publicó en educación química y que lo que me permitió es trabajar con muchísimos estudiantes de licenciatura a Kira Padilla a Susana Figueroa a Fernando Cortés etcétera etcétera muchos de ellos se convirtieron profesores en profesores universitarios pero fueron estudiantes que también me demostraron que trabajar con gente ayudarlos a progresar en sus alcanzar sus aspiraciones valía muchísimo la pena finalmente me convertí en profesor universitario gracias a dos personas a Francisco Barnés y Adela Castillejos a quien tengo que agradecerles por haberme dado la oportunidad de convertirme en un profesor universitario en la facultad de química y quisiera también agradecer a los doctores Andoni Garris a José Antonio Chamizo que aunque nunca fueron mis profesores en la universidad me invitaron a colaborar en una gran variedad de proyectos educativos José Antonio en particular yo creo que me invitó a trabajar en lo que sería para mí el proyecto más transformador en educación que fue la escritura de los libros de ciencias naturales para la educación primaria en México yo jamás había tenido acceso a ver la realidad de la enseñanza en México trabajar con docentes trabajar con gente en la Secretaría de Educación Pública interesada en educación ese proyecto me marcó y yo creo que definitivamente decidió mi futuro como investigador una vez que me cambié a la Universidad de Arizona he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de posgrado 18 de ellos que están en la pantalla todo el trabajo que he escrito o que he hecho se lo debo a ellos porque finalmente son ellos los que han hecho el trabajo guiados por mí pero gracias a su motivación y compromiso es que he podido hacer lo que he podido hacer he tenido excelentes colaboradores ¿no? Deb Tomanek y Ingrid Novodvorsky con quien trabajé en el desarrollo de un programa de formación de profesores en la Universidad de Arizona y uno de mis colaboradores más cercanos John Pollard en la Universidad de Arizona a quien también le debo mucho es un excelente profesor que me ha siempre empujado a pensar mucho más profundamente sobre los problemas en la enseñanza de la química y como ya lo han dicho muchos yo no soy una persona fácil de interaccionar soy tímido introvertido y tengo que agradecerle a todas las personas que a pesar de mis rechazos han insistido en establecer relaciones conmigo relaciones de trabajo y de amistad como Ana Sevian con quien he realizado una gran cantidad de trabajo en los Estados Unidos y gente como Ainhoa y Patricia y Aureli y a Jesper que siempre me sorprende lo persistente que han sido para seguir trabajando o tratando de empujarme a colaborar con las personas a pesar de lo que me cuesta socialmente interaccionar con la gente y finalmente quisiera agradecerle a Ana Martínez por ser una amiga tan consistente que también me ha motivado a ser una buena persona porque cuando trabajas o te interaccionas con alguien que tiene diferentes puntos de vista y no tiene miedos de decirte que a veces lo que piensas no está bien te hace siempre ser una mejor persona así que muchísimas gracias a todos no creo ser merecedor de este homenaje pero les agradezco la oportunidad de estar con ustedes y de poder compartir este momento muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y yo les pediría que pues diéramos un aplauso virtual a Vicente no pues no puede ser así a lo mejor puede ser moviendo nuestras manos como en algún momento lo hacíamos durante el terremoto del 17 para encontrar a personas Vicente tienes todo mi corazón yo te admiro este y tienes todo nuestro amor de veras muchas gracias muchísimas gracias a todos de verdad Vicente si te sacamos la lágrima bravo todos por favor les hemos puesto una un instrumento una herramienta digital en la que le pueden dar una felicitación esta la liga de la Padlet los invito a que le pongan una foto un comentario lo que ustedes quieran Vicente eres nuestro referente yo también estoy llorando muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias hasta luego que les vaya muy bien muchas gracias muchas felicidades un abrazo felicitaciones Vicente muchas gracias muchas felicidades doctor gracias gracias a todos felicidades doctor Talanquer ¿quién está por ahí? felicidades Vicente gracias Humberto gracias ¿ya se fue Kent? no Kent está ahí todavía ¿ahí está? hoy estoy hola Miguel felicidades muchas felicidades gracias 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 por todo lo que han hecho hoy por Vicente muchísimas gracias un abrazo Kent igualmente Glinda que quiero mucho te extraño yo también otro muy fuerte para ti Talanquer muchas gracias Glinda un beso muchas muchas gracias gracias Aureli muchísimas gracias a ti por participar Aureli otro abrazo para ti de mi parte felicitaciones a los que participaron en este homenaje la verdad es que un lujo todos dijeron en muy poquito tiempo porque estuvo muy ajustado en muy poquito tiempo lo que tenían que decir el mensaje llegó a todos como dice Aurora la verdad es que fue muy emotivo a mí también me sacaron la lagrimita por ahí así que gracias gracias por poner todo su corazón en este homenaje a Vicente que de verdad si estamos aquí es porque le tenemos mucho cariño mucha estima y que en otras condiciones a pesar de esta pandemia en otras condiciones igual no nos hubiéramos podido reunir así que felicitaciones gracias por hacer un esfuerzo un excelente trabajo y de verdad que bueno que pudimos reconocer aunque fuese virtualmente el trabajo y este homenaje que recibe Vicente con este premio gracias a los que participaron muchas gracias a todos y gracias a las organizadoras excelente las organizadoras he's had a mouth it's good bien con todo el dolor de mi corazón voy a tener que terminar así que por favor felicidades por tu hijo te debes de sentir muy orgullosa muchas gracias agradezco muchísimo un abrazo besos para todos lo mismo para todos mejor mejor sigan felicitando todos por favor abran sus micrófonos díganle todo lo que necesiten pues sí eres un orgullo eres cobarde Marina que le diga algo a su hermana hermana es peor que yo más o menos yo todavía no hablé porque pues no se presentó la oportunidad había igual preparado cualquier cosa para hablar si hacía falta si quieren se los puedo leer aunque ya no hay muchos por favor hace falta hace falta Marina no decía nada que no sepan pues era agradecerles a todos por la invitación para que participáramos en este reconocimiento sabía que quizá el más sorprendido iba a ser Vicente porque no tenían idea de que nosotros fuéramos a participar y mucho menos de que fuéramos a hablar entonces como le comenté a Glinda en su momento todos no somos una familia que no acostumbra mucho a hablar y todo aquel que conoce a Vicente más allá del ámbito profesional sabe que una de sus pasiones o de sus vicios es permanecer en silencio ¿no? entonces si pudiéramos llamarlo así pareciera que a él le basta nada más con observar y quizá porque provenimos de una parte de la historia en donde las palabras debían ocultarse y o tratarse con cuidado porque de lo contrario podrían estallarte entre las manos o en la cara y tal vez se guardaban simplemente porque sí o porque hacían daño pero sea como fuere Vicente lo cierto es que Vicente en algún momento de su vida eligió de algún modo callar y no sin antes enfrentarse con un buen cúmulo de dudas decidió dejarse atravar por otra forma del lenguaje y por la magia de la alquimia así que se puso a dialogar con las sustancias sus combinaciones y sus fórmulas tal vez ella le revelaran otros secretos que le permitieran entender mejor al mundo algunos de estos secretos debe haber descubierto y de ahí su necesidad por enseñar a otros a descubrirlos también de allí su otra pasión la enseñanza para lo que se requiere no solo conocimiento sino también una buena dosis de intuición hoy puede sentirse tranquilo y hoy orgulloso y ha hecho un gran trabajo y aquí la prueba de ello y sé que mis padres también están muy orgullosos y yo que puedo decirles me quedo también sin palabras y me gana la emoción y me dan ganas de llorar esto es lo que tenía preparado para decir y bueno como ven sí me gana la emoción es todo lo que puedo compartir lo lograste Regina muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos Vicente te haremos llegar entonces todas las felicitaciones que han puesto además de las que has oído en una en un mensaje para que veas todas las personas si puedes compartir tu pantalla dale una vez al pantallazo para que vaya viendo no faltan incluir algunos pero son mínimos ya los que tengo por aquí registrados voy 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 la mayoría tienen título de mi nombre pero es porque yo los fui pegando ok al final tienen los nombres de quienes lo escribieron bueno pues aquí tenemos todos los comentarios solo del día de hoy te los haré llegar oportunamente muy bien muchas gracias Aurora muy bien me despido muchísimas gracias a todos hasta luego Vicente muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 hasta luego adiós muy buena organización del evento las felicito gracias saludos linda aureli te quería preguntar tú ahorita que vi el nombre de georgett camaño son parientes tú y georgett no no yo también me he quedado sorprendido por el apellido pero no ok o tal vez si son parientes pero no lo saben yo creo que camaño es un apellido gallego y bueno hay muchos inmigrantes en América de Galicia probablemente pues hay en un ancestro seguramente bueno felicitaciones a los organizadores me despido hasta luego un abrazo me despido de vosotros hasta luego muchas gracias un abrazo es fantástico muy emocionante ay si estuvo estuvo bastante bien gracias por participar gracias sí un abrazo aurora vamos a tener este